La crianza de peces o la piscicultura en el Chapare creció en 181% en 5 años. En los municipios de Puerto Villarroel, Chimoré, Entre Ríos, Villatunari y Sinaota siembran tambaqui, pacú, zurubí y otras muchas variedades de peces. ¡Acércate viejo, acércate! El Chapare, la zona cocalera de Bolivia, también crece en la producción de peces. En los últimos 5 años este sector mostró un crecimiento desmedido que se refleja en un mayor número de productores, de piscinas o estanques y de carne que llega a mercados locales y nacionales. De acuerdo a datos del Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADEN, en 2016 la producción de pescado en el Chapare llegaba a 2.000 toneladas al año. En 2020 el volumen creció a 3.621 toneladas anuales, lo que refleja un crecimiento del 181%. Los habitantes del Chapare, la mayoría afiliados a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, han diversificado sus ingresos mediante la piscicultura, sin dejar de lado la producción de coca, por supuesto, que es la que genera mayores ingresos por el menor esfuerzo, inversión y dedicación que requiere. La carne de pescado es una muy preciada por sus propiedades como la vitamina B, A, D y E. Es baja en calorías y rica en proteínas y minerales como el calcio, hierro, yodo, zinc y otros. Las variedades de pescados más buscadas en Cochabamba son el tambaqui, el pacú, la trucha, el pejerrey y el surubí. Su preparación es variada, puede ser a la parrilla, en sartén, ahumada, a la plancha, en caldo, ceviche, chicharrón, rebosado o frito. Y el precio puede variar desde los 15 hasta los 50 bolivianos el plato dependiendo la variedad y el tamaño. En el chapare, los restaurantes se especializan, sobre todo, en la venta de pescado a la parrilla, ya sea de tambaqui, pacú y surubí. Y el precio puede variar entre 25 y 50 bolivianos. Los estanques piscícolas tienen una medida de 20 por 50, que son mil metros cuadrados de espejo de agua donde se pueden sembrar mil alevines. Los alevines son de 2 a 8 centímetros de largo, ya sea de la variedad de tambaqui o pacú, las que más impulsan las instituciones del estado. Pero hay familias productoras que trabajan con otras variedades como el surubí, carpa y zábalo. En un estanque o piscina de mil metros cuadrados, se siembran mil alevines, por ejemplo de tambaqui, de 5 a 7 centímetros de largo. Cada alevín cuesta de 1,50 a 2 bolivianos. Si la siembra fue en noviembre, la cosecha sería entre junio y julio del siguiente año, con una producción de alrededor de 800 a 900 kilos. Para que la cosecha sea en Semana Santa, la siembra debe ser a mediados de año. En cuanto a los incentivos, para acceder a estos, del fondo FONADIN, los productores deben cumplir una serie de requisitos. Para los beneficiarios, el estado financia el 70% de los costos y el 30% lo deben cubrir los productores. Para sumarse al proyecto, se necesita un mínimo de 20 personas interesadas en la piscicultura, sin importar la comunidad o municipio del trópico al que pertenezcan. Los beneficiarios deben tener a disposición los estanques y alevines, alimento y asistencia técnica por un año. Los estanques deben estar ubicados en lugares cercanos a ríos o agua para que no requieran bombear el líquido. El financiamiento es en efectivo y los recursos van destinados para la excavación y construcción de los estanques, hasta 20 piscinas y quizá la comercialización. En 5 años, el FONADIN llegó a establecer 1020 estanques piscícolas en los 5 municipios de Chapare, incrementando la producción y el consumo de la carne de pescado. Y es así que la piscicultura, es decir, la crianza de peces, no deja de crecer en Bolivia. ¿Pero qué opinas tú? ¿Piensas que es un gran negocio? ¿Que el país tiene el potencial necesario para poder consolidarse a nivel internacional? Déjame un like si te gustó, comenta tu opinión en los comentarios, comparte el video y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.